En corto y directo con Oscar Alfaro. De nuevo con ustedes. En estos días se recuerda el ataque a las emblemáticas Torres Gemelas en Nueva York. Estos edificios fueron inaugurados un 4 de abril de 1973. Y por su mayor altura sobre cualquier otro, sobresalía en el cielo de la isla de Manhattan. Fueron sin duda el símbolo del capitalismo y la dinámica comercial del planeta durante mucho tiempo. Fue esta una acción planificada durante bastante tiempo por el grupo terrorista comandado por el emblemático Bin Laden. Y ejecutado por jóvenes talibanes fundamentalistas que en el nombre de Alá, según su creencia radical, murieron para castigar a los infieles. Sin duda un corazón lleno de odio. El evento fue sorpresivo y cumplió su misión. No solo en derribar aquellas torres, sino sembrar en el mundo el miedo, el terror y la inseguridad. El ataque del 11 de septiembre provocó la muerte de casi 3 mil personas. Entre quienes trabajaban en las oficinas de este Centro Mundial de Negocios, cuerpos de seguridad que custodiaban estos lugares y socorristas quienes ofrecieron su humanidad solidaria con tal de ayudar al prójimo. Sobre ellos conocimos muchas historias de voluntarios, hombres y mujeres tratando de salvar la vida de otros sin dudarlo un segundo. Cientos de héroes, la mayoría anónimos, quienes entre llamas y escombros buscaban sobrevivientes a esta inhumana tragedia. A ellos les rendimos tributo por su ejemplo de generosidad y bondad. Ya ven, a pesar de tanto dolor y odio en un mundo invadido por la violencia, siempre habrá en algunos seres espacios para el amor y el respeto a la vida humana. Hasta la próxima. En corto y directo con Oscar Alfaro.